¡Hola! ¡Hola, peques! ¡Soy yo, Isa! ¿Les parece si cantamos y bailamos moviendo el cuerpo al ritmo de Aprende Peque? ¿Sí? ¡Sí! ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a bailar! La voy a cantar otra vez para que te la aprendas Hay un cocodrilo y un orangután Una pícara serpiente y un águila real Un gato, un topo y un elefante loco Pa-pa-pam, pa-pam, para-pa-pa-pa-pam Para-pa-pam, pa-pam, para-pa-pa-pa-pam ¡Ok! ¡Ahora ustedes! ¡Música maestro! ¡Ahora todos juntos! Hay un cocodrilo y un orangután Una pícara serpiente y un águila real Un gato, un topo y un elefante loco Pa-pa-pam, pa-pam, para-pa-pa-pa-pam ¡Se acabó! A-ram-sam-sam, a-ram-sam-sam Guli-guli-guli-guli-guli-ram-sam-sam A-ram-sam-sam, a-ram-sam-sam Guli-guli-guli-guli-guli-ram-sam-sam A-ra-fi, a-ra-fi Guli-guli-guli-guli-guli-ram-sam-sam A-ra-fi, a-ra-fi Guli-guli-guli-guli-guli-guli-ram-sam-sam Aram Sam Sam Aram Sam Sam Aram Sam Sam Me encanta bailar Aram Sam Sam Uso las manos para bailar Aram Sam Sam Y también uso las manos para contar Voy a contar hasta el 5 Uno, dos, tres... ¡Espera! Mejor contemos cantando una canción El uno parece un palito El dos parece un patito El tres es la E al revés El cuatro una silla es El cinco la boca del sapo El seis la cola del gato El siete que raro es El ocho los lentes de Andrés Casi me olvido del nueve y del diez ¡Mamá mía! ¡Qué fácil es! El uno parece un palito El dos parece un patito El tres es la E al revés El cuatro una silla es El cinco la boca del sapo El seis la cola del gato El siete que raro es El ocho los lentes de Andrés Casi me olvido del nueve y del diez ¡Mamá mía! ¡Qué fácil es! ¡Mamá mía! ¡Qué fácil es! ¡Mamá mía! ¡Qué fácil es! Cinco patitos salieron a pasear Por la colina y más allá Mami pato dijo cuac, cuac, cuac Y solo cuatro vio regresar Uno, dos, tres Cuatro patitos salieron a pasear Por la colina y más allá Mami pato dijo cuac, cuac, cuac Y solo tres vio regresar Uno, dos, tres patitos salieron a pasear Por la colina y más allá Mami pato dijo cuac, cuac, cuac Y solo dos vio regresar Uno, dos patitos salieron a pasear Por la colina y más allá Mami pato dijo cuac, 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 cuac Y solo uno vio regresar Un patito salió a pasear Por la colina y más allá Mami pato dijo cuac, 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 cuac Y ningún patito volvió de allá Mami pato dijo cuac, cuac, cuac La pobre mami pato salió a pasear Por la colina y más allá La pobre mami pato dijo cuac, cuac, cuac Y a todos vio regresar Y a todos vio regresar Uno, dos, tres, cuatro, cinco Ajá, vamos a la tarea Sol, solecito Caliéntame un poquito Por hoy, por mañana Por toda la semana Luna, lunera Cascabelera Cinco pollitos Y una ternera Sol, solecito Caliéntame un poquito Por hoy, por mañana Por toda la semana Luna, lunera Cascabelera Cinco pollitos Y una ternera Caracol, caracol A la una sale el sol Sale Pinocho tocando tambor Con una cuchara y un tenedor Sol, solecito Sol, solecito Caliéntame un poquito Sol, solecito Caliéntame un poquito Sol, solecito Caliéntame un poquito Por hoy, por mañana Por toda la semana Luna, luna, luna Luna, lunera Cascabelera Cinco pollitos y una ternera El sol está arriba, en el cielo El cielo es azul, azul Decimos juntos, azul Una, dos, tres Azul ¡Exacto! Dijiste azul Azul como... ¡Oh! ¡Como el agua! El agua por donde navegan los barcos Había una vez un barquito chiquitito Había una vez un barquito chiquitito Había una vez un barquito chiquitito Que no podía, que no podía navegar Pasaron una, dos, tres, cuatro semanas Pasaron una, dos, tres, cuatro semanas Pasaron una, dos, tres, cuatro semanas Y no podía, y no podía navegar Y si esta historia no te parece larga Y si esta historia no te parece larga Y si esta historia no te parece larga Te la volvemos, te la volvemos a contar Pasaron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete semanas Pasaron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete semanas Pasaron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete semanas Y no podía, y no podía navegar Había una vez un barquito chiquitito, que no podía, que no podía navegar, que no podía, que no podía navegar, que no podía navegar. Los dientes de arriba se cepillan hacia abajo, los dientes de abajo se cepillan hacia arriba. Los dientes de arriba se cepillan hacia abajo, los dientes de abajo se cepillan hacia arriba. Y las muelitas debes cepillar con movimiento circular. Y las muelitas debes cepillar con movimiento circular. Los dientes de arriba se cepillan hacia abajo. Los dientes de abajo se cepillan hacia arriba. Los dientes de arriba se cepillan hacia abajo. Los dientes de abajo se cepillan hacia arriba. Y las muelitas debes cepillar con movimiento circular. Y las muelitas debes cepillar con movimiento circular. El cocodrilo Dante camina hacia adelante. El elefante Blas camina hacia atrás. El pollito Lalo camina hacia el costado. Y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. Y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. El cocodrilo Dante camina hacia adelante. El elefante Blas camina hacia atrás. El pollito Lalo camina hacia el costado. Y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. Y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. El cocodrilo Dante camina hacia adelante. El elefante Blas camina hacia atrás. El pollito Lalo camina hacia adelante. Y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. Y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. El cocodrilo Dante camina hacia adelante. El elefante Blas camina hacia atrás. El pollito Lalo camina hacia el costado. Y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. Y todos acabando el baile ha terminado. Me encanta bailar como los animales. El cocodrilo, el elefante y el pollito son animales. El ratón también es un animal. ¿Te sabes una canción sobre un ratón? Pablo, sí se sabe una canción sobre un ratón. ¿Cantamos con Pablo? ¡Sí! ¡Cantemos con Pablo! Debajo un botón, tontón, que encontró Martín, tintín. Había un ratón, tontón, ay qué chiquitín, tintín. Debajo un botón, tontón, que encontró Martín, tintín. Había un ratón, tontón, ay qué chiquitín, tintín. Ay qué chiquitín, tintín, tintín. Era acá el ratón, tontón, que encontró Martín, tintín. Debajo un botón, tontón, tontón. ¡Esta juguetón, tontón, juguetón Martín, tintín! Que guardó el ratón, tontón, en un calcetín, tintín. En un calcetín, tintín, tinteín, mira aquel ratón, tontón, que encontró Martín, tintín, tín, el juguetón, tontón. Yo tengo una casita que es así y así Que por la chimenea sale el humo así y así Que cuando quiero entrar yo golpeo así y así Me limpio los zapatos así y así y así Yo tengo una casita que es así y así Que por la chimenea sale el humo así y así Que cuando quiero entrar yo golpeo así y así Me limpio los zapatos así y así y así Yo tengo una casita que es así y así Que por la chimenea sale el humo así y así Que cuando quiero entrar yo golpeo así y así Me limpio los zapatos así, así, así Yo tengo una casita que es así, así Que por la chimenea sale el humo así, así Que cuando quiero entrar yo golpeo así, así Me limpio los zapatos así, así, así Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Ojos y orejas, boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Ojos y orejas, boca y nariz, cabeza, hombro, rodillas y pies Rodillas y pies Rodillas y pies Orejas, nariz, ojos Rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Rodillas y pies Cabeza, cabeza como la de la vaca Lola Así hacen las vacas Hacemos como la vaca ¡Muuu! 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 La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola ¿Y cómo hace la vaca? ¡Muuu! 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 La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Tiene cabeza y tiene cola ¡Muuu! 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 La vaca hace muuuu! ¡Muuu! 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 Un, dos Un cocodrilo se metió en la cueva De pronto asomó la cabeza Miró para un lado, miró para el otro ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Un cocodrilo se metió en la cueva De pronto asomó la cabeza 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 ¿Y qué pasó? 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 ¡Que se durmió! Saco una manita, la hago bailar, la cierro, la abro y la vuelvo a guardar. Saco la otra mano, la hago bailar, la cierro y la abro y la vuelvo a guardar. Saco las dos manos, las hago bailar, la cierro, las abro y las vuelvo a guardar. ¡Qué divertido! ¡Qué divertido hacer bailar las manos! ¡Así! ¿Sabes qué también es súper divertido? ¡Hacer burbujas! Para hacer burbujas, tengo que agarrar aire por la nariz, así. Y sacarlo soplando con la boca. Así se hacen las burbujas. ¡Sopremos juntos! ¡Hicimos burbujas! Hay burbujas en el aire, en el aire. Hay burbujas en el aire, en el aire. Hay burbujas en el aire, hay burbujas en el aire. Hay burbujas por todas partes. Hay burbujas en el aire, hay burbujas en el aire, hay burbujas por todas partes Hay burbujas allá arriba, allá arriba Hay burbujas allá arriba, allá arriba Hay burbujas allá arriba, hay burbujas en el cielo Hay burbujas allá arriba, en el cielo Hay burbujas allá arriba, hay burbujas en el cielo Hay burbujas allá arriba en el cielo Hay burbujas allá abajo, allá abajo Hay burbujas allá abajo, allá abajo Hay burbujas allá abajo, hay burbujas en tus pies Hay burbujas allá abajo, en tus pies Hay burbujas allá abajo, hay burbujas en tus pies Hay burbujas allá abajo en tus pies Roco, naranja, amarillo, verde, azul Morado, rojo, naranja, amarillo, verde Colores, colores Roco, naranja, amarillo, verde, azul Morado, rojo, naranja, amarillo, verde Colores, 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 colores Los pollitos dicen pío, pío, pío Cuando tienen hambre, cuando tienen frío La gallina busca el maíz y el trigo Les da la comida y les presta abrigo Bajo sus dos alas, acurrucaditos Hasta el otro día, duermen los pollitos La, 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 la No hay menos pollitos Hasta el otro día Qué amorosa la mamá de los pollitos Amorosa como mi familia Mi familia me ama Y yo amo a mi familia Los amo, familia Papá dedo, papá dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Qué tal estás? Mamá dedo, mamá dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Qué tal estás? Hermano dedo, hermano dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Qué tal te va? Hermana dedo, hermana dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Qué tal estás? Bebe dedo, bebe dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Qué tal estás? Hasta luego Estrellita ¿Dónde estás? Me pregunto ¿Qué serás? En el cielo Y en el mar Un diamante De verdad En el cielo Y en el mar Un diamante De verdad Estrellita ¿Dónde estás? Estrellita ¿Dónde estás? ¿Din, din, din? Sube la escalera pronto Sube la escalera pronto Sube la escalera pronto Din, 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 din Rápido hay que echar el agua Rápido hay que echar el agua Rápido hay que echar el agua Los bomberos van deprisa Los bomberos van de prisa, los bomberos van de prisa Ding, 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 ding Sube la escalera pronto, sube la escalera pronto Sube la escalera pronto, ding, 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 ding Rápido hay que echar el agua, rápido hay que echar el agua Rápido hay que echar el agua Los bomberos van de prisa, los bomberos van de prisa Los bomberos van de prisa, ding, 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 ding ¡Qué feliz estoy! ¡Feliz! ¡Qué feliz estoy de que cantamos y bailamos juntos! ¡Muchas gracias por cantar y bailar conmigo! ¡Nos vemos pronto! ¡Bye, bye! ¡Adiós! ¡Chao!